Buenas bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción por el canal muchas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco un montón como siempre como en cada vídeo recuerden que abajo la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me querés seguir por alguna de ellas por allá abajo las vas a tener también vas a tener lo que es el vídeo oficial al que estamos reaccionando en este momento si quieres pasarte por ahí darle like comentar compartir suscribirte estás invitado e invitada a pasarte por ahí me encantaría que lo hagas también te puedes suscribir a este canal para ver próximo material que traigamos de diana y ya tenemos una lista previa de reproducción por este lado o por este otro lado te voy a dejar esa lista de reproducción donde tenemos un montón de material reaccionado de diana ankudinova así que si quieres pasarte por ahí lo tenés está para vos y bueno vamos a comenzar a reaccionar a este nuevo temita que nos trae diana la canción esperen que les diga ya traducción al inglés es winter without snow que sería como un invierno sin nieve así que vamos a darle play por motivos de copyright no pasaba antes pero por motivos de copyright tengo que estar cortando cada ocho segundos si es así lamentablemente para poder traerles material no quiero que me bloqueen los vídeos no quiero ese más estamos teniendo mucho por muchos problemas las personas que hacemos reacciones en youtube con el que quede hacer eso o no pueden extraer nada de contenido así que espero sepan entender y lo hago con mucho amor como siempre vamos a darle play ay perdón 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 no le puse el audio bien y ya arrancamos primera instancia y arrancamos con algo muy distinto musicalmente a lo que ya nos trajo anteriormente me gusta un baile bien y la danza personalmente es algo que me encanta y ahora van a mezclar la danza con la voz de diana este vamos la habían mostrado antes tocar piano hay no me acuerdo o no recuerdo yo personalmente darla en algún vídeo tocando el piano ahora la amo más todavía no me acuerdo si ya lo hice perdón es que tengo tantas reacciones de muchos artistas inclusive diana que a veces me pierdo por lo que ya reaccioné como el proche hoy la calidad chicos si bien otros vídeos que ha traído los fan made este y todo lo que nos trajo anteriormente están muy bien pero traerla esta calidad de visual a mí me encanta viene con más potencia que antes eso es así una con 8 recuerda todo es que no es así de sigue manteniendo algo que me gusta mucho mantiene una esa, con su voz por supuesto, esta esencia pop sigue teniendo, mantiene esa esencia pop me gusta muchísimo, la profundidad de su voz sigue estando tan intacta como las primeras canciones que reaccioné de ella, me encanta es hasta el momento amo por donde va amo por donde va musicalmente a mi, me encanta ay no activé los subtítulos yo tenía unos subtítulos pero subtítulos en español me olvidé me olvidé les voy a poner a ustedes los subtítulos en español también para que los puedan ver los que hablen en ahí está, para los que hablen en en español así entienden pero ahora volver a repetir pero bueno perdonen, me olvidé yo de eso esta cosa angelical que tiene su voz por momentos no tan angelical porque suena tremendamente agresiva me refiero a su voz no, el color de voz oscuro que tiene pero al mismo tiempo después ir por este lado más sutil más suave sabe lo que hace ay perdón 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 espero que no vuelva a sonar que se está preparando para ir como con el chico o no me parece a mi que se está preparando para ir con el chico ¿qué significa? ¿qué significa? ¿qué significa? ¿salidad? ¿lo que está escrito en la puerta? no sé qué significa si alguno sabe y me quede dejar en los comentarios besos ¿a dónde está yendo? no sé literalmente para dónde está yendo porque pensé que se iban a encontrar con el chico que se miraron pero me parece que no me parece a mí que no es que es que ahí está no no pensé que iba a estar ahí no lo pensé ay me da cosita me da cosita verle la carita así como de bien estás acá me da cosita en estas tomas donde están bailando y ella está con esos rizos se ve muy preciosa se ve muy preciosa chicos esta calidad del visual cambió a un nivel más arriba todavía y eso es lo lindo de ver por supuesto yo o bueno por lo menos los que están acá hace un tiempo en el canal saben que la empecé a reaccionar cuando estaba en el show en un show y empezarla a conocer de ahí hasta lo que va creciendo hoy en día es un montón es un montón están como para un papel están ensayando pensé que eran están como para una obra me parece están ensayando y por eso están ahí juntitos yo aún me creí otra cosa me hubiera gustado en estas tomas si bien está muy linda la toma en general de que está cerca de ella pero tengan en cuenta que están los bailarines hubiera estado mucho más lindo tener una toma un poco más abierta y ver que los bailarines bailen alrededor de ella personalmente justo justo dicen todos los papeles fueron interpretados ey me gusta me gusta la canción va va directamente es que perdón que no no la quise volver porque ya la habíamos escuchado y hubiese tardado más todavía en reaccionarla por los 8 segundos que tengo que estar cortando pero bueno no me queda otra chicos qué bonito qué preciosas preciosos los dos acá me va a costar un montón traducirles todo lo que estoy hablando hoy mayormente siempre dejo pasar toda la canción que pase nomás porque no tengo problemas con el copyright ahora sí pero bueno me va a costar mucho traducirles todo bueno uno de este lado dice visalo visalo no va a ir atrás de ella qué bonita qué bonita los looks que utilizaron para este video están preciosos a mí completamente a mí completamente un invierno se viene beso se viene beso no se viene beso era un sueño nomás no pensé que era un sueño no pensé que iban a ir por ese lado que era un sueño no pensé literalmente no lo pensé no ahí entendí ahí entendí ella lo vio lo vio en el restaurante donde trabajaba sin amor a primera vista pero él ya tenía su novia pobrecita pobrecita la ilusión del amor literalmente la ilusión del amor se enamoró y que se le va a hacer ya estaba con otra ya estaba con otra no la está engañando era todo real porque capaz que yo pensé que se levantó y pensó que era un sueño pero capaz quizás no me extraña me extraña un poquitito capaz que no no es como estaba pensando yo pensé que era un sueño que lo vio y se enamoró de él y era todo esta parte se la imaginó fue un sueño pero pero me parece que no quedé como perdido lindo lindo ese rulito hacia arriba vocalmente me gustó me gustó me gustó me gustó pero estoy perdido con la historia del video ¿qué dice ahí? no sé qué dice ahí no sé qué dice ahí bueno volví a mirar el video porque necesitaba volver a mirar el video pero nada para mí el video en general es ella se enamoró de él él tenía otra e igual de esa igual manera la intentó como siguió adelante con su conquista ¿no? y bueno ella justo lo vio y le partió su corazón amé la canción primero que nada amé la canción soy fan de este tipo de sonidos me gusta muchísimo la balada pop me gusta muchísimo escucharla con su voz chico porque su voz da a otro nivel lo digo siempre esto y ya tienen tantos videos míos diciendo lo mismo pero nada canciones originales que sean lindas que tengan un hermoso visual que tengan una historia linda no linda linda porque la historia derrampe el corazón pero es una historia linda dentro de todo este vocalmente visualmente perfecto no tengo más para decirles esto es perfecto para mí comentenme en los comentarios que opinan perdonen que tuve que cortar tanto por motivos de copyright así que besos abrazos nos vemos en las próximas que tal que tal que tal